¡Buen día chicas! Me voy a levantar un poquito más pronto que a mí para cocinar. Estoy aquí calentando el aceite. Voy a hacer pasta. Ya he hervido la pasta y la he mojado para que no se prenda. Voy a hacer pasta con mantequilla, pimientos y ajito, un salteado de pasta. Puede que le eche un poco de, no sé, dependiendo de si me gusta el sabor o no, de salsa china porque también da un sabor riquísimo al salteado de pasta. Voy a hacer un guiso de carne. Como no saqué a descongelar la carne, yo la descongelo en agua fría. Ahora le echaré más agua fría y se descongela rápido. Pues aquí tengo mi cebollita y mi ajo ya preparado para mi carne. Mis sazonadores, orégano, un poquito de ajo, cebolla con aceite de oliva virgen extra. Le pondré unas zanahorias y le reservaré dos para mí porque lo estoy haciendo puricito de bonito junto con zanahoria. Y ya comerá guiso de carne también porque la pasta como que no le hace mucho gracioso. Y este guisito de carne, este como espefadillo, le pondré salteado italiano. Que vienen todas esas verduritas ricas. O sea, me va a quedar un salteado rico. Voy a poner ya el fuego a calentar. Aquí haré la pasta y allá haré la carne. Rápido, antes que a mí se levante. Y le haré a mí a su papillita para que desayunen. Ya tomé mi café con leche y mis galletitas. Y voy a ir rápido a cocinar porque ya estoy vestida y todo. Porque tengo que salir a comprar su alzante. ¿Veis? Aquí está existiendo el ajo, la cebolla. Y el ajo, el ajo para carne. Y aquí se va a rotar la mantequilla. Y el ajito. Y voy a meter la pasta. Y los pimientos primeros y luego la taza. Bueno, voy a... Chicas, miren. Este es el resultado de mi... walk de fideo. Le puse un poquito de... de salsa soya, un pelín solo. Dos pipik. Tiene zanahora, pimiento, cebollita. Digo ajo. Ya voy, amor. Está mi aquí llorando, pobrecita. Y mi carne con verduritas. Para comer mi estofadico. Y mi walk. Mi salteado de fideo. Aquí es el purecito de mía, de bonito. ¡Hola! ¡Y conis! Vamos a desayunar, amor. Vamos a desayunar. Le voy a hacer probar... Ya tomó su tetita. Le voy a hacer probar este blevit con colacao. Papilla instantánea. A ver qué tal. Me han quedado un poquito de grumito. Y eso que le he calentado bien a la lechita. A ver si le gusta. Porque a mí no me gustó mucho este. Le gustó más... El de cinco cereales. Venga, amor. Vamos a desayunar un poquito así, mi vida hermosa. Ven, mi amor. ¿Qué tal? Chicas... Miren, me acabo de llevar esto de Aliexpress. Mía, si ahí sí, ¿por qué gritas? Y me llegó... Estoy malita de la garganta, chicas. Por eso no he subido vídeos ni nada, porque me dio la lengitis. Me di estas cositas en Aliexpress. Son ganchitos para las... Para los armarios. Me di estas... Ay, te vas a atorar, princesa. Son ganchitos para los armarios. Y para las puertas. Se pone esto atrás. Perdón mi voz, pero estoy fatal en la garganta. Ayer fui a urgencias. A dos de mayo. Miren, me llevo este conjuntito. Y me estoy recuperando. Es un conjuntito así, con una faldita. Y debajo tiene esta braguita. Está todo chulo. Esta es la canastita rosa del cumple de mía. De la Hello Kitty. Que se me había olvidado de grabarle. Y enseñarle lo que le puse al final. Tengo el dedo así porque me corté. Y bueno, se los enseño. Bueno. Bueno, le puse... Esas gominolas de aquí. Que son del Mercadona. Que venían a un par de un montón de gominolas. Los chocolates de Lidl. Que son así riquísimos minis. Le puse un bonbon boom. Un chupete o chupachu. De estos grandes, gigantescos. Mía ya está por aquí, cotillana. Le puse esta galletita festival. De fresa. Las compré en el Carreful, en la zona latina. Está riquísima. Ahora me voy a comer una. Mira la mugrosa que está mía. Que acaba de cenar. Y ya viene a fijar lo que mamá hace. Es que de verdad. Eres un caso tú, eh. Después le puse un mini hot dog. Uno tenía mini hot dogs de dulce. Y otros hamburguesitas de dulce. Me sobraron como seis cestitas. Después hice una bolsita así con su lacito. ¿Vale? Hice una bolsita así con su lacito. Que venían caramelos. Venían lacacitos. De todo un poquito. Así, miren qué bonita quedó. Después para cada niño. Venían unas burbujas de estas para que jueguen. Que son así burbujitas de jabón. De pumpas de jabón. Y ya está. Esto es todo lo que venía. Así. Vienen las cestitas rosas que las compré. La mía cotillana como siempre. La mía, ¿qué haces? Por cierto, miren la mesita de estas actividades de Prince of Price. ¿Algo así se llama? Le compré. A mí a mí le encanta. Y suena todo. La verdad es que es muy chula. Dos, tres. A ver, miren mi bocata. El crepe de mi cookie con dulce de leche. Su café con leche. Y Coca-Cola cero. Mía, ¿esto es Mía? Mía. ¿Estás esperando su zumo a la raja? Ya voy. Y Mía va a tomar su zumito natural. Qué rico. Senta. Ahí está su zumito. Miren mi bocata. A ver, el chucre. Qué rico. A ver, ¿cuál cogiste, Cookie? ¿Cuál? Está chula. Mira, estamos cogiendo que están a 49 euros. Mira. ¿Eh? 10 euros de descuento. ¿Cuál? Aquí, coge las cápsulas. ¿Qué querés, chocolate? Hola. ¿Qué duchadita estás? Comiéndome el locotón. Madre. Eso sí que comes, ¿no? ¿Eh? ¿Listilla? Hola, listilla. Qué guapa vas de blanco, César. Mamá se va a trabajar. ¿Tú te quedas aquí? ¿Te vas a portar bien? ¿Mami? César. Hola. Te vas a resbalar, mi amor. Buenas noches, chicas. Mi cookie ya cenó. No grabo mi cena porque es la misma de esta media tarde, que es la pastita alochina, Steffi. Y mi estofado de carne. Mi cookie me esperó con una rica ensalada de fruta, macedonia, como la llaman aquí. Tiene fresa, naranja, piña, mango, kiwi, pera, naranja, mandarina, manzana y zumo de naranja. Está. Quiero postre, cookie. Mi churri. Yo he llegado de trabajar y me voy a pegar una cena muy rica.